Hola el fabuloso, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy yo les traigo otro haul Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar Bueno, tengo que decirles que esto es un haul que es bastante variado Y señores, tengo maquillaje y tengo ropa Como el maquillaje es menos, pues vamos a empezar con él Y voy a empezar señores con este producto que es de Charlotte Tilbury Este es el Airbrush Flawless Y es un spray para obviamente sellar el rostro Este yo lo llevo aplicado en el rostro en el día de hoy Y tengo que decirles que esto deja glow, mi amiga Esto deja glow, esto, o sea, yo lo tenía o lo llevo puesto Y tuve que agarrar, bueno, ya esto es el calor Pero tuve que agarrar la brocha de polvos y pasarme un poquito por arriba Porque en la cámara, tú dices, mi amor, pero te están viendo No de aquí, no de la China, mi amor El brillo le está dando una vuelta al globo terráqueo En cámara se ve muchísimo glow En vida, tú dices, mi amor, glow fabulosidad Pero esto aporta y aporta bastante glow Me gusta, me está gustando hasta ahora Lo compré mini, señores, porque quería ver si me gustaba, si no me gustaba También es que tengo bastante setting spray que estoy ahí intentando acabar Pero este hablaban tanta maravilla de él que yo dije, te voy a probar en mini Y bueno, en eso estamos, nos está gustando Otro producto que agarré, bueno, son unos labiales Y bueno, ya uno de estos, ustedes lo vieron en... Creo que fue el video anterior No estoy segura si fue el video anterior o el anterior a ese Pero bueno, en primer lugar les voy a enseñar uno de los labiales, de los últimos labiales de MAC Mirenlo allí, que es de la gama Power Kiss Estos son los Power Kiss Velvet Blur Y les hice una reseña hablando de los mismos Que se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean Pero quiero que vean el labial Este es el Ruby Neum Y como les dije, es de la gama Power Kiss Miren qué belleza de tono O sea, es un color, mi amor, color fabuloso Es un rojo fabuloso De este que le va bien a todas las tonalidades de piel En mi opinión En segundo lugar, uy, perdón por el ruido En segundo lugar, agarré este que es del Retromate De los líquidos Este es en la tonalidad Dance With Me Que lo veía en todos lados Y yo, es que bello eres, que bello eres Bueno, aquí está, mirenlo allí Miren qué bonito es Es como, es un cereza Es un cereza que Yo creo que para ahora, para invierno Está bastante bonita Allí, es un cereza oscuro Pero qué belleza Miren qué bonito es A ver si la luz lo está captando bastante bien Porque yo me veo en la mano Mi amor, me la veo No blanca, de color De lo blanca que se ve Pero bueno, allí están los labiales Entonces, eso lo cogí en MAC Y bueno, como regalito Me dieron este Esto es el Esto es un Pre & Prime Mirenla allí Me regalaron esta mini talla Y bueno, eso por allí Los siguientes señores Ay, no les conté Que cuando pedí el Setting Spray De Charlotte Tiberi También pedí esta mini talla Está al revés Pedí esta mini talla De una de las máscaras De Huda Beauty Y esta se llama De Best Lashes Todo el mundo habla maravillas Mi amor Esto tiene Tiene un lado que es para curvas Y otro lado que es para volumen Entonces yo dije Mi amor La voy a probar Porque no la No la he probado Yo la agarré en mini talla Por supuesto Y bueno Aquí la tenemos A ver Cómo la introduzco En un video Para mostrárselas Cómo va Entonces Ya terminando Les voy a mostrar Este producto De Chanel Ustedes saben Esto es un Water Tint Como que El año pasado Ellos sacaron Bueno El año pasado No es que yo estoy hablando El año pasado En primer lugar Ellos sacaron Este Water Tint Que es una maravilla Yo he hablado De este producto He hablado En Instagram De este producto Y obviamente Síganme en mi Instagram Porque yo en el Instagram Muestro muchísimas cosas También hablo de productos Y de cosas Que no hablo aquí Entonces Como pueden ver Este yo le estoy dando Bastante uso Porque es Un tinte Es Es un agua con tinte Como lo dicen ellos Y para ahora Para verano Te deja la piel Fabulosa Te deja la piel fresca Se te ve la piel Digamos que un poco maquillada Te tapa un poco Las imperfecciones Pero sigue siendo tú Y tu piel respira Porque verdad El calor mi amor Es una cosa fuerte Entonces bueno Total Que este ya lo tenía Y me había encantado Y sacaron este Y yo dije Te tengo que probar Y es El mismo Water Tint Pero este tiene otro nombre Que aquí no se lo puedo ver Lo voy a ver En la cajita Touch Tint Water Fresh Complexion Touch Entonces Esta es La tonalidad V10 Yo tengo la tonalidad V10 En esta Y en este Tengo la tonalidad Más clarita Light Una de las cosas Que me ha gustado De estos productos Es que cada uno Viene con su brochita Me gusta más La brochita Que viene con este A la que viene con este Tengo que decirles La brochita Como que No se las muestro Porque se están Secando Porque las lavé ayer Y ya señores Para finalizar Les voy a mostrar Este colorete Que es también De la línea Leveis Y esto es también Va acorde Con esto Del Water Tint Esto digamos Que es un Water Fresh Blush Y este es en la Tonalidad Pink Yo les voy a dejar En mi Instagram También está El último video Maquillándome Donde usé este producto Para que ustedes vayan Lo vean Porque la verdad Que está bastante bien Entonces Hasta aquí El maquillado Y abro el plano Y me pongo Hacia este lado Porque vamos a empezar Con la ropa Y obviamente Se las voy enseñando Aquí Para que la vean Y voy a empezar Con esta blusa Kimono Vamos a decirle Kimono Esta es de Sara Esta señores Desde que la vi Me gustó Porque yo Me encanta El color Verde agua Me encanta O sea Me parece Me recuerda a las playas De República Dominicana Y es un color Que me gusta Y yo creo Que es un color Que me va Bastante bien Yo antes Tengo que decirles Que yo antes Digamos que Tenía los colores Limitados en la ropa Tenía el El estampado Como muy limitado En la ropa En mi mentalidad O sea Yo decía Bueno Por mi tipo de cuerpo Pues Como tengo caderas Tengo muslos Pues digamos que Colores oscuros Abajo Nada de colores Claros Porque verdad Visualmente Te hacen ver Con más volumen Y tal Y yo no quería eso Tuve una época Donde solo me vestía De negro Ojo Me encanta Vestirme de negro Me encanta O sea Me encanta Yo siento que me queda Muy bien Es que me gusta mucho Entonces me encanta Vestirme toda de negro Y quizás La cartera O bueno El bolso Como dicen aquí De un color vibrante O sea Imagínense Toda vestida de negro Y con la cartera naranja Me encanta ese look Pero bueno Total Que en los últimos años He ido Insertando A mi ropa De verdad Productos Bueno productos Piezas Con colores Diferentes Con estampado Con flores Con ramitas Cosas que me gusten Entonces por eso Digamos que He caído en esto Porque aparte que me gusta Me parece muy bonito Y me parece que es muy combinable O sea Tú esto Te lo puedes poner Con cualquier pantalón Falda De cualquiera De estos colores Y va bastante bien Esto tiene Esta cinta aquí Que en teoría Da la vuelta Yo verdad Es verdad que en la página Que también les voy a ir poniendo En la página Para que vean Cómo le queda a la modelo Yo no les voy a modelar Mi amor Porque miren Yo estoy sudando Es que es un calor De apag y vamos Entonces yo no me voy a poner En esto de quita y pon Porque me va a dar algo Pero les voy a poner Les voy a insertar La imagen Para que vean Cómo les queda A la modelo Y Yo esto no lo Veía Como que esto Yo no lo vi en la página Pero bueno Esto se da una vueltica Y se amarra Y queda bastante bien Esta yo la pedí En la talla L La pedí en la talla L Miren que bien Yo pido las cosas Dependiendo de Cómo Cómo es el corte Cómo quiero que me quede Entonces yo a veces pido M Hay cosas que pido M Porque obviamente Como que L se vería muy feo O las pido L Incluso las pido A veces XL Porque me gusta El vibe Bueno La siguiente es esta camisa Esta también es de Sara Esta usted la ve allí Simple y sencilla Pero cuando usted Aprieta aquí Esto se va arruchando Y la verdad Es que queda Muy muy bonita Esta es de Sara También como dije Esta la pedí En la talla M Porque es bastante grande Y una cosa Que no me gusta Es la tela Señores Esto está planchado Esto está planchado Y esto está arrugado Mírenlo ahí Si es que tú dices Dios mío Qué difícil Planchar esta camisa Qué difícil O sea De verdad Cuando la estaba planchando Yo a Dios mío Me estaba arrepintiendo Dios mío ¿Para qué pedí esto? Entonces que Pero bueno Ni modo Es lo que hay Una camisa Que yo la estaba Mi amor La tenía ahí Vigilándola Fue esta Casi la devuelvo Señores Casi la devuelvo Cuando me llegó Esta también Bueno Es que Casi todo es de Sara Esta es de Sara Esta es de Lino Esta me encanta O sea Me encanta el print Es un blusón Esta Yo la pedí A ver Cuando Yo la estaba La tenía en el carrito Porque yo tenía Mi cosita en el carrito Durante mucho tiempo Yo la veía Y nunca se me ocurrió leer Que era un oversize ¿Sabes? Que era más grande Nunca se me ocurrió leerlo No sé Mi amor No sé De ser la emoción Y cuando me llega Yo digo Esto es como un poquito grande ¿Verdad? Resulta que yo había pedido esto Aparte que es oversize Yo la había pedido en XL Amiga ¿XL? Sí, XL Porque yo pensaba Que eran Que era Tal cual las camisas De Sara Que yo pido en XL Para que me queden bien Y yo no sabía Que esto era oversize Bueno Cuando esto me llegó Yo Oh my god Esto me queda grande La verdad es que me lo puse Y queda bastante bien Incluso le dije Luis Dime ¿Tú crees que esto me queda bien? Dime O sea Porque el ojo de él Es bastante crítico Si no lo devolvía Porque decía Bueno Que no voy a hacer nada con él No Me queda bastante bien Es como que te queda grande Pero te queda bien Pues bien Perfecto Me encantó señores Me encanta Me encanta Me encanta Me encantan las ramas Me encantan las flores Me encanta todo Lindísimo Seguimos A ver que no se me caiga Mi amor El negocio Esta camisa Mi amor Esta camisa Tenía yo Pero Semanas Vigilándola Semanas Miren ese color Y en la cámara No se capta Lo verde Que es Es verde manzana Pero Vibrante Es espectacular Es que el color Es que el color O sea No es la camisa Es el color Que a mí me tiene loca Me encanta Me encanta Esta está planchada Lo que pasa es que en el closet Miren Va agarrando Sus arruguitas Esta sí la pedí El talla L Esta Las mangas son Un poquito más abajo De tres cuartos Un poquito más abajo Del codo Y me gusta Me gusta Me gusta mucho Estoy loca por ponérmela Este es un color Que me recuerda A mi mamá Porque mi mamá Siempre me decía El color verde manzana Te queda bonito Entonces Cada vez que la veo La recuerdo Porque Sé que es un color Que a ella le gusta Como me queda Y esta mi amor Esta también es otro color Como ustedes se dan cuenta Cuando yo vi esa moda De colores neones Yo estaba feliz Porque a mí Esos colores Me encantan O sea A mí esos colores Me encantan Y creo que me quedan Muy bien Esta también Es oversize Esta sí sabía Que era oversize Porque de hecho Un día haciendo fila En Zara Vi la XL Y yo dije Esto es demasiado grande ¿Sabes? Era demasiado grande Y la L Está bien O sea Es como Eres oversize Pero no eres gigante ¿Sabes? Entonces Bueno Mirenla allí Naranja tal Esta sí te llega O sea El brazo entero El color es una maravilla La cámara Lamentablemente No capta La fabulosidad De este color naranja Miren por atrás Tienen suplicas aquí Y Está bastante bien También No las he Ninguna Me las he estrenado Porque las lavé Las planché Y dije Voy a esperar Para mostrarlas En el video Ninguna 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 Sí No me he puesto Nada de esto Esta también Es de Zara Miren allí También Ay no les he dicho La verde y la naranja Son lino Esta también Es de lino Miren esta Esta Es talla M Esta me gusta Pero ¿Saben qué? Este bordadito A ver si se puede ver No me gusta No sé No No sé Para mí Y no es como De muy buena calidad Entonces siento que Le resta A la prenda Como yo les he dicho Para mí el lino Es bastante elegante Es una Prenda O sea una prenda Una tela Que tú puedes usar Aunque esté arrugado Es como que te ves elegante Te ves bien vestido Estás bien puesto Mi amor Y si lo usas Si es una prenda Que te gusta Pues fabulosa Entonces Este bordadito Sinceramente Yo no sé Ni siquiera Si esto se le podría quitar Porque de hecho Es como Una cosa bonita Que tiene La prenda Pero esto lo veo Como de muy poca calidad Entonces Estoy en duda Pero bueno Esta También es de Sara Es talla L Y como pueden ver aquí Un botoncito Una cosa sencilla Y normal Para esta época De verano Esto Señor Esto no lo elegí yo Esto me lo eligió Luis Esto es una braga O un Lo llaman Un mono Aquí lo llaman mono Déjenme Un mono Sinceramente Sencillo Pero manga larga A ver como Bueno Allí no se puede ver En la foto Seguro que lo ven mejor No tiene ciencia Tampoco es A ver No es algo como Súper especial No es algo que tú digas Uy el modelo Es una cosa No Lo especial que tiene para mí Es que es de lino Que es manga larga Que la patica Es ancha Miren La pata es ancha Y es algo que a mí me gusta A mí no me gusta Ni siento que me vayan bien Los pantalones No me gusta esa moda Lo siento Pero no me gusta Entonces Para mi tipo de cuerpo Tampoco le va bien Entonces yo Veo los pantalones O sea yo casi que Los veo de abajo para arriba Tiene la patancha Me va gustando Hasta que llego Al precio Y entonces decido Si me gusta O si no me gusta Pero yo Lo primero que veo Es el corte Del pantalón Siguiente prenda Señores Esta también Es que Es que todo es de lino Ya vamos terminando Pero es que es verdad Que todo es Es que en verano Yo es la tela que busco O sea lino y algodón Yo no busco otra cosa Esta camisa señores Es digamos que Bohemia Tipo hippie Esta es una camisa Esta es de Massimo Dutti Esta es Massimo Dutti Señores Hay unas camisas O había unas camisas Fabulosas Que yo mi amor Las estaba vigilando Esperando que las pusieran En rebaja Cuando yo fui a ver Mi amor ya no había nada Las mujeres me dejaron sin nada Y yo pero señores No hay piedad No me dejaron Nada Nada Y miren que yo tenía Seleccionado y fichado Unas cuantas prendas Que había ido a la tienda Las había visto Me parecía espectacular Esto fue antes de rebaja Y dije mi amor En rebaja vengo por ti Nada me dejaron mi amor Acabaron con todo Las mujeres Bueno pero en fin Esta Es verdad que tú la ves Y tú dices Esto no dice nada Incluso en la página Tú la ves y tú dices Que aburrida ¿No? La forma de la camisa Es bastante bonita Porque tiene las mangas Aguchonaditas Como ven aquí Y bueno Tiene esta cantidad Inmensa de botones Y si se dan cuenta Ella es azulita Súper clarito Con rayitas finitas Mirenla allí A ver si se puede notar Les voy a ir mostrando Por supuesto Cómo se ve en la página Y cómo se ve en la modelo Para que vayan y vean Esta señores Es de la talla S Yo me probé la talla Creo que la talla L Creo que la talla M Y no Creo que fue la talla Y la luz Dime Y el sol Bueno Les decía que Me la probé Si no me equivoco Fue en la talla M Y me quedaba Gigante O sea Gigante Y les dije a la muchacha ¿Hay una talla S por allí? Bueno Otra vez En total señores Antes que se volvía el sol La talla S Fue la que me quedó Bastante bien Y no se ve Como súper grande Y ya señores Voy a finalizar Con Ah bueno Este es lo último Que tengo de Sara Y es este pantalón Yo les enseñé En el haul anterior Uno Color Coraloso Rosadoso Agarré este En crema O sea Es exactamente el mismo Esto es Corte masculino Esto es de Sara Esto es De lino Agarré este Porque Ah señores Dios mía Yo la verdad Es que enseñando a ropa Total Que les voy a enseñar Para que vean Ahora modelo Es un pantalón Que me gusta muchísimo Como les dije ahorita Pata ancha Es de lino Me gusta El color me gusta Creo que va acorde Con muchísimos looks Entonces Como me gustó El anterior Y me gusta como me queda Pues dije pues mi amor Me voy a arriesgar Es lo que les digo Antes yo no hubiera usado Este tono de pantalón Porque Uy Me hace ver más caderona O uy Los muslos y tal Eso Hay que sueltar Póngase lo que usted Quiera Y lo que le guste Porque al fin y al cabo Tiene que disfrutar Y ya señores Otro pantalón Que este lo agarré En máximo duty ¿De dónde es? Sí De máximo duty Miren este También Es High waist O sea Es Cintura alta ¿Verdad? Te cierra aquí la cintura Te ayuda a aplanar Lo que es el vientre Es pata ancha Es largo Y me encanta Este lo compré En talla 42 Miren allí Qué bonito Es Me encanta este verde Me encanta Me encanta Y para Ahora para otoño Creo que va bastante bien Y el otro que agarré Fue este color Que esto no es blanco Esto es como Cremoso Otro color Que yo No hubiera Agarrado en mi vida No lo hubiera agarrado Pero yo dije Mi amor Es hora de ir cambiando La mente Ponte lo que te gusta Ponte lo que te gusta Eso se los digo a ustedes Pónganse lo que les gusta Obviamente hay cosas Que no nos quedan bien Porque verdad Hay cosas que seamos realistas No nos quedan bien Pero si te gusta Si te sientes fabulosa Pues póntelo Porque lo importante es Que el sol regrese Y que tú te sientas fabulosa Que tú te sientas bien En tu propio cuerpo Que te sientas bien Usando las cosas Que te gustan ¿Sabes? Porque Es que si no Nos pasamos la vida Queriendo Y frenándonos Y Imagínense ustedes Que vida más triste El no poder usar Cosas que a uno le gusten Y a mí Eso me pasaba Yo tratando de hoy De que no se vea De que no se cuanta De que pa' aquí De que pa' allí Pues había muchas cosas Y había muchas prendas Que no usaba Y he decidido Mi amor Que si las voy a usar Así que nada El mismo pantalón Lo mismo Estalle alto Color creme Este es En talla 44 Creo que Sí Este es en talla 44 Como les digo Misma prenda Mismo pantalón La patica larga Y ancha Que es lo que más me gusta Pero bueno señores Esto es todo Por este haul Yo espero que no se me haya Miren Yo estaba tan pendiente De que no se me olvidaran Las cosas Que yo tengo Las etiquetas Que las he ido guardando Para saber Que tenía Que les iba a enseñar Bueno Que les iba a enseñar Lo que tenía Lo que tenía guardado Para enseñárselos Y tal Otras cosas Que he comprado Que no lo he enseñado aquí Es la ropa Para gimnasio Yo me apunté Al gimnasio La verdad es que Estoy bastante contenta Bueno ahora mismo En agosto El gimnasio Está prácticamente cerrado Entonces bueno Retomamos en septiembre Pero eso es lo único Que he comprado Que aburridísimo No se los voy a enseñar Porque son un par De licras De pantaloncitos Para gimnasio Largas y ya Entonces bueno Eso no se los decía De resto No he comprado Más nada No creo que vaya Bueno no sé No voy a decir no creo Porque siempre Ay eso me gusta Porque a mí todo lo que veo Todo me gusta Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme Que les pareció Díganme si les gustó Cuéntenme si tienen Alguna de estas prendas Cuéntenme Cuáles han sido Sus prendas favoritas Si son como yo Que el verde Ese manzana Les encanta Cuál ha sido De estos su favorito Si son como yo Como con los pantalones Que quieren que sea Bota ancha También déjenme eso En los comentarios Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden señores Compartir este video ¿Por qué? Porque en este canal Gracias a Dios Cada día somos más Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo Que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué esta campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao